te voy a decir exactamente por qué suben y bajan las revoluciones del motor de tu automóvil bienvenidos nuevamente a tu canal preferido de educación mecánica autos baratos si estás teniendo alza en las revoluciones en las rpm de tu carro el motor se te está acelerando y en momentos las revoluciones bajan tanto que incluso el carro llega a apagarse este vídeo te va a servir y te voy a decir cuál es el problema y lo más interesante de todo es que te voy a decir también cómo puede solucionarlo y reactivar tu carro que se quede sereno y que no hayan esas subidas y bajas de las revoluciones nos vamos a enfocar en un automóvil que comúnmente tiene problemas con sus revoluciones este es el Ford Focus pero ojo este mismo problema le puede suceder a tu auto y a todos los autos ya que es la misma pieza que genera la falla en revoluciones pero en el Ford Focus específicamente es por el sensor TPS el sensor TPS es aquel que regula todo el aire que va a entrar al sistema para que se genere la combustión al igual que la válvula PCB que es la que regula el aire que sale del motor luego que ya el motor ha utilizado todo el que necesita y expulsa los gases por el tubo de escape pero volviendo a hacer que se regenere aire nuevo y volviéndolo a introducir al sistema de combustión la válvula TPS lo que hace es todo lo contrario solamente deja ingresar el aire que necesita el vehículo para poder quemar la gasolina al momento que esté entrando demasiado aire o que esté entrando muy poco cuando el sensor empieza a tener alguna avería le comienza a mentir a la computadora y ésta piensa que el aire que está entrando es el correcto y por eso se genera la falla cuando el carro no está recibiendo de una forma homogénea el aire que necesita para poder quemar el combustible algunas veces estamos teniendo pérdida de revoluciones como por ejemplo el caso que me pasó la semana pasada al taller llegó una cliente con un Ford Focus y éste era un carro bastante moderno pero tenía el problema de que estaba perdiendo revoluciones y yo me quedaba pensando y decía cómo es posible que un Ford Focus del año 2018 tenga tanta pérdida de revolución si es un carro nuevo los sensores aún deberían estar trabajando bien y cuando me doy cuenta yo lo había llevado a otro mecánico y éste había desconectado una manguera y estaba teniendo escape de aire y esto es un problema muy grave si estás teniendo pérdida de revoluciones en tu automóvil lo primero que vas a hacer es checar que todas las mangueras estén bien conectadas que no estén rotas ya que si tiene alguna rotura pues puede ser que por ahí se esté escapando parte del aire que debería llegar al sistema y eso provoca que tu carro tenga un relente y a veces tiene fallas cuando el carro va a unas 30 millas 50 millas como también tiene fallas luego de la marcha cuando el carro está solamente encendido vas a notar como la aguja sube y baja si tienes un cambio en el RPM las revoluciones por minutos en el motor del carro es porque hay un problema con el aire que está entrando puede ser tanto por el sensor TPS como por una manguera desconectada y si vieran lo contenta que se fue nuestra clienta de nuestro taller ya que lo que tenía en realidad era una manguera desconectada la conectamos y me pregunta cuánto debo y le dije no debes nada lo que tenía tu Ford Focus era algo que se arregló en 30 segundos simplemente fue echar una mirada donde están las mangueras y darnos cuenta de que había una de ellas que estaba desconectada ni siquiera un orificio tenía era solamente que la habían desconectada del ducto por donde cruzaba el aire volvimos a conectar y su carro quedó como nuevo clienta feliz y te aseguro que es una clienta que nos va a recomendar con sus amistades porque al momento de venir al taller ella pensó que iba a gastar mucho dinero y salió con su Ford Focus arreglado y con el problema resuelto cómo puedes tú resolver el problema de las revoluciones en tu auto volver a darle esa fuerza y esa vitalidad y que las revoluciones por minuto se regeneren debes hacer dos cosas lo primero es reemplazar el sensor TPS si este no está dañado podemos darle una pequeña limpieza un tune off y este puede volver a trabajar pero en mi caso no es un sensor muy costoso y podríamos comprarlo y reemplazarlo por uno nuevo el sensor TPS es el que regula todo todo en el carro podríamos decir que el cerebro del automóvil la información que va a entrar a todo el sistema electrónico es empujada por el aire que inhala el sensor TPS así que yo en mi caso antes de querer limpiarlo o ponerle algún aditivo preferiría cambiarlo de una vez y resolver este problema de una vez por todas un dato muy importante a reconocer para todos aquellos poseedores de automóviles americanos esencialmente el Ford Focus deben saber que si el motor se llegara a calentar esto puede ocasionar un descontrol en el RPM puede ocasionar una avería donde el sensor comienza a mentirle a la computadora y a decirle que está entrando mucho aire y en algunas ocasiones a decirle que está entrando muy poco y eso es lo que ocasiona que los Ford Focus estén teniendo el problema de bajas revoluciones y te repito este detalle funciona igual en todos los vehículos tanto en el Toyota Corolla tanto en el Nissan en cualquier tipo de vehículo que tenga el problema es el sensor TPS pero volviendo al tema del Ford Focus está relacionado porque algunas veces los conductores no se percatan de la temperatura del auto y lo conducen cuando éste está caliente por alguna falta de anticongelante en el radiador o porque le falta un aceite sintético al motor y si calientas el motor es muy probable que el RPM las revoluciones por minuto comiencen a darte una falla en el futuro no muy lejano una de las recomendaciones que siempre les doy a los dueños de estos vehículos es que cuando estés manejando mantener la vista siempre en el tablero mirar las agujas y darte cuenta si no están subiendo ni bajando las revoluciones y si notas un cambio que el carro se te está acelerando de momento o se te quiere apagar en algunos otros momentos pues debe fijarte que la aguja de la temperatura no esté subiendo demasiado porque si esto está ocasionándose es porque quizás le falta agua al sistema o líquido anticongelante además de si esto te ocurre ponle un aceite sintético al motor que esto evitará que el motor trabaje sobreforzado y a la misma vez te ahorrará gastos en jaloneos en vibraciones en falla y en un desperfecto causado por el sensor TPS estas fallas y averías podemos prevenirla si nos mantenemos enfocado en nuestro manejo siendo responsable con que al carro no le falte ninguno de los fluidos y mantenernos pendiente de las agujas que no hayan revoluciones más alta ni más baja de lo normal así asegúrate también si el carro se te quiere apagar si está muy acelerado definitivamente si el carro está acelerado el problema es ocasionado por el sensor TPS lo cambias y vas a resolver el problema de una te dije que aquí ibas a encontrar la respuesta correcta a las fallas y a las averías de pérdida de revoluciones las revoluciones por minuto son lo que nos dicen a nosotros que el carro está trabajando perfecto y que el motor está en óptimas condiciones no se olviden dejarnos un like suscribirse y nunca olvidar que si tienes un automóvil comprarte una buena póliza de seguro estar bien asegurado te da la satisfacción y la tranquilidad de que en el momento que tengas un problema o un contratiempo esa póliza de seguro puede resolverte tus problemas así que mantente asegurado si tienes un full cover aún mucho mejor pero lo importante es tener una buena póliza que tenga una buena cobertura para todos un abrazo suscríbete y déjanos un like además déjame en los comentarios cualquier falla que tenga tu vehículo para ayudarte con buenos consejos de educación automotriz ahora sí que para todos éxito con sus automóviles